Qué bonita me ha quedado la casa, miren, esta casa les voy a enseñar a hacer hoy día, esta casa va a ser para albergar varios aldeanos y vivir ahí conjuntamente, esta es una casa estilo moderna con sus pajaritos, ahí se ven la hemos decorado muy bonito y se ve muy muy encantadora bueno, vamos para allá bueno, esta es la segunda parte de los cojos que estábamos construyendo y bueno, seguimos con la parte de la ventana, esta parte va a ir conectada con la parte de la o sea, la segunda, prácticamente el segundo trozo entonces estamos poniendo los techos, tenemos que poner todo el techito rellenamos y rellenamos lo hacemos de este lado en el que ponemos la pared entonces rellenamos esta parte de aquí totalmente hasta tocar el otro punto de la pared vamos a ver 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 las partes de tierra y las reemplazamos por cuarzo blanco liso. Lo mismo en las partes donde están las puertas, toda la casa la rellenamos de este cuarzo liso. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está. Una vez formado, ponemos lámparas marinas y le vamos dando la forma de un creeper. Esto nos permitirá que mientras esté el agua encima se pueda reflejar la luz dentro de la piscina. Y no se spamee ninguna especie de mob. Y además queda bonito estéticamente. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, lo que continuamos haciendo es echando agüita, ponemos baldecitos de agua y llenamos la piscina de agua. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? 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 ¡Gracias! Bueno, en nuestra librería de encantamientos ponemos aquí una librería y... ...poner unos... ¿se daría bien ahí o con unas lositas aquí? ¿Cómo se vería así? Toda hermosa, ahí queda bien... ...con unas losas ahí pa, pa, pa... ...y esa es nuestra librería... ...ahora vamos a la parte de aquí, vamos a poner unos cofres... ...a ver... ...por dónde... ...aquí va a ser la parte del lavabo... ...va a haber agüita aquí... ...y le vamos a poner dos losas de madera ahí... ...un atril aquí... ...de recetas... ...un hornito aquí... ...y unas tolvas... ...esas tolvas... ...a ver... ...horno... ...eso hace para... ...que nuestra cocinita pueda tener... ...o sea... ...puedan los aldeanos cocinar ahí... ...y le ponemos ahí una... ...si queremos hacernos un pollito... ...nos hacemos un pollito ahí... ...y lo llenamos de agua... ... falso... ...de absolutamente fornadora... ...haha... ...haha... ...eh... ...haha... ...he ah... ...augh... ...augh... ...ah... 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 ...augh... ¡Suscríbete al canal! 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 ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.